Pero es que era una cuestión de privilegio, señor presidente. Señor diputado, discúlpeme. Vamos a continuar con el orden del día. No, señor presidente, porque había una noción de preferencia para hoy para el tratamiento de la ley, de la modificación de la ley 4910. Ya, disculpé, diputado. Vamos a continuar con el orden del día. Como corresponde, ya fue aprobado, fue mandado a conocer los dos proyectos. No, señor presidente, con despacho de comisión, con periodo de observación vencido, expediente 225, barra 2016. Presidente, me voy a retirar de esta cámara que no dejan hablar y no dejan debatir. Es una vergüenza lo que está pasando. Estamos acá para hablar de los problemas de la provincia. Por secretaria, se va a retirar de la cabeza. ¡La vergüenza! ¡Chao, chao, chao! En la ciudad de San Fernando de Valle de Catamarca, a los seis días del mes de octubre del año 2016, se constituye la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca, con un quórum legal con el objeto de tratar el proyecto de ley contenido en el expediente número 225-16, caratulado, creación del Hospital Veterinario Público y Centro de Atención Móvil, por media sanción de la Cámara de Senadores. Luego de su correspondiente análisis, esta comisión resuelve, primero, recomendar al cuerpo la aprobación de las solicitaciones del presente proyecto de ley. El Senado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca, sanciona con ciencia de ley. Capítulo primero, disposiciones generales. Apósulo primero, 3 a 6, el primer Hospital Veterinario Público, HBP, publicado en el departamento de Atención Móvil, en el barrio central de la provincia de Catamarca, y los centros de la Comisión Móvil, CAM, en el territorio de la Provincia de Catamarca. Luego segundo, el Hospital Veterinario Público, en el territorio de la provincia de Catamarca, Gracias por ver el video. Gracias.